No hay precedentes de muchos liberados por... y que estén acusados de homicidio simple. Esa, la verdad, era una... O sea, todo es una gran... O sea, es muy razonable. ¿Y ahora cómo son los pasos a seguir, Fernando, ahora, en este caso? ¿Lo van a buscar a la casa? No, lo van a ir a buscar donde sea. ¿Tiene un domicilio declarado? ¿Tiene un domicilio? Seguramente... A ver, siempre estuvo a derecho, supongo que estará en el mismo lugar. Se mudó hace una semana. Y denunció la variación de ese domicilio. Todo hace pensar que va a estar en ese lugar. Y aparte, hoy, en el mundo de hoy globalizado, en el mundo de las redes y las plataformas sociales, es casi imposible estar... Cuando una persona ya trasciende públicamente, es imposible que se profunda. Para explicar un poco mejor, para los que nos cuesta más las cuestiones legales, digo, ahora, Lotoki va a quedar detenido hasta que se haga el juicio. Digamos, él va a estar preso hasta que se haga el juicio. Bueno, a ver, si le ordenaron la detención, que era una de las alternativas, y es algo por lo cual nosotros insistimos en todos los tribunales, la detención, porque hay una condena aparte a cuatro años de cumplimiento efectivo que no está firme. Claro. Y hay muchas denuncias, y muchos denunciantes, y mucha gente que, en definitiva, a través de sus denuncias, logró que esos procesos avancen hasta este Estado. Sí, es factible que permanezca detenido hasta el día del juicio, y acredite ahí, se acredite la inocencia o la culpabilidad. Si es inocente, se irá a su casa. Claro. En esta causa, hay otras causas también que pesan sobre Lotoki. Realmente la situación de Lotoki es muy complicada. Difícil, doctor, con todas las pruebas que hay. Y no es una causa judicial. Además, tiene los cuatro años esto que todavía no cumplió. No solamente las pruebas, sino la cantidad de procesos comprometidos. O sea, esta causa del tribunal de casación, tiene una pena de cuatro años, que es de cumplimiento efectivo. O sea, tiene que estar no menos de dos años y ocho meses encarcelado. Y después, paralelamente, todos los juicios que están viniendo, como usted bien lo señala, doctor Burlán. Y no nos olvidemos que por el caso de Zárate... Y en la causa de Zárate, que es un delito tremendamente grave, que es un homicidio simple, y en la causa de Silvina, que también nosotros propugnamos ese tipo de investigación, estamos hablando de sanciones elevadísimas. Él estuvo detenido y estuvo 15 días preso, digamos, por la causa Zárate. Después logró... Una fianza, ¿no? Pagó una fianza, ¿no? Pagó la fianza, que para muchos también en su momento fue como sospechosa, digamos, que se le han otorgado. Yo aprovecho para preguntarle dónde están las prescripciones, porque si está todo prescripto, no tendría que estar... Por eso te lo pregunto, porque la doctora Lombardo, cuando le pregunté con respecto... ¿Qué dice ahora? ¿Le escribiste ahora? Le escribí a Lombardo, y ayer estuve hablando con la mujer de Cristian Zárate, con Agustina también, que estaba viendo... Pero si lo de Zárate fue hace poco tiempo, no puede haber prescripto de ninguna manera. Es la estrategia de ellos. Pero una cosa es lo de Silvina. Y lo de Silvina tampoco, y lo de Steffi tampoco, y lo de Trenchi tampoco. Está todo vigente. Y los nuevos denunciantes... Te das cuenta que mienten también, ¿no? Y se hicieron denuncias donde realmente se tuvo mucha precaución y cautela para obviamente no generar ningún tipo de falsa expectativa en la persona que viene ya con la angustia de tener que exponerse ante la justicia, de exponer su problema y su dolencia física. Fernando, te pregunto como abogado, ¿él podría pedir pagar una fianza nuevamente por esta detención? ¿Podrían apelar? Él podría pedir lo que quiera, porque tiene todo el derecho de pedir lo que quiera. Ahora, si vos me preguntás si tiene algún tipo de posibilidad de ordenar la detención en un caso de estas características de recuperar la libertad, yo realmente no lo veo, excepto que acredite su inocencia en juicio oral. Porque si ya está confirmado el procesamiento por la Cámara del Crimen, por la Cámara de Apelaciones, digamos que lo único que le queda es ir a juicio.